¿Qué es la segunda oportunidad? En una primera oportunidad estuvieron las tejedoras y hoy es el turno de la vitrofusión y de los ceramistas. Distintos grupos de la comarca, pero queremos destacar la presencia de ATAP, que es un taller protegido que trabaja con personas con discapacidad, nos están acompañando en esta muestra. Desde hoy hasta el día sábado, en horario de 9 de la mañana a 20 horas, estaría abierta la legislatura para que todos los vecinos puedan visitar esto. También apuntamos a que los empleados, funcionarios y legisladores visiten la muestra, hagan su aporte. La idea nuestra es generar un espacio para la economía social, que esta es una expresión importante de la economía social, como son los artesanos, para que puedan exponer y vender sus productos. Gracias. 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 Gracias.